Hola amigos, ¿qué tal?, ¿cómo estáis?, yo soy Reyes y esto es Spanish from Spain, probablemente el mejor canal para aprender español en YouTube. Una de las cosas que más echo de menos cuando hago mis vídeos es poder veros. Sé que estáis ahí, me dejáis vuestros comentarios, vuestro apoyo, vuestros likes, os suscribís, sé que estáis ahí, pero no puedo veros, no puedo poneros cara, no sé cómo sois. Y me gustaría ver qué sentís, qué cara tenéis cuando veis los vídeos, pero desgraciadamente no puede ser. Así que he decidido que voy a hacer una clase sobre descripciones. De esta manera podéis dejar vuestra descripción aquí debajo en comentarios y con el vocabulario que os voy a enseñar y así me hago una idea. Algunos de vosotros, si os conozco, porque estáis suscritos a Spanish from Spain en Facebook, seguís la cuenta en Facebook o en Twitter, y puedo ver vuestras fotografías, pero a muchos de vosotros no. Así que he ideado este vocabulario avanzado, muy avanzado, para que hagamos una descripción. Para que hagamos una descripción usando adjetivos, verbos, sustantivos junto con adjetivos, coloquialismos, es una lección de vocabulario que no vais a encontrar en un manual o en una página web en internet, porque son palabras muy especiales. Es probable que las encontréis cuando leéis literatura, por ejemplo, porque en la literatura, en las novelas, encontramos descripciones avanzadas. Así que, no quiero enrollarme más, vamos a empezar con la lección de hoy. Vocabulario para hacer descripciones nivel C1 y C2. C1 y C2. Empecemos con el concepto aspecto desaliñado. Aspecto desaliñado. Cuando alguien tiene un aspecto, y el aspecto es cómo se ve una persona, cuando alguien tiene un aspecto desaliñado es que va quizás un poco sucio, con la ropa raída, rota, muy desgastada. Esto es decir, tener un aspecto desaliñado o dejado. Alguien que lleva una camisa muy arrugada, que parece que hubiera dormido anoche con esa camisa y se ha levantado y no se la ha cambiado. Tiene el pelo despeinado. Esto es aspecto desaliñado. Voy a poneros un ejemplo, pues, si conocéis a Chaplin, Charles Chaplin interpretaba a un vagabundo que era Charlotte, y Charlotte tenía un aspecto desaliñado, dejado. Este es el significado, el sentido de aspecto desaliñado. Cuando tienes un faldón de la camiseta dentro y otro fuera, ¿vale? Cuando tienes la ropa muy arrugada, estás despeinado. Aspecto desaliñado o aspecto dejado. Un signo de que vas un poco desaliñado puede ser la barba de tres días. Es esa barba que nos sale cuando llevamos tres días sin afeitarnos. Ahora es más habitual, hay gente con barba, hay gente con barba incipiente que está empezando a salir, gente con barba larga, pero antes la gente siempre se afeitaba. Cuando pasan dos, tres, cuatro días y no te afeitas, tienes barba de tres días. Este es un concepto que podemos usar para describir a alguien. Tiene barba de tres días, tiene una barba incipiente, que se ve, que hace que su cara sea oscura, pero no es larga, es una barba todavía que está creciendo, no llega a ser barba. Y a eso le llamamos barba de tres días. Solemos utilizar este número tres, no decimos barba de cinco días, o de seis, o de dos, es habitual decir barba de tres días, para ese tipo de barba. Otro concepto que podemos enlazar con la dejadez, con ir desaliñado, es la barriga. La barriga cervecera, la barriga cervecera, ¿vale?, sacamos la barriga así y sale para afuera, a eso le llamamos barriga cervecera. La relacionamos, la conectamos con el hecho de beber cerveza, porque la cerveza es alcohol, el alcohol engorda, y además la cerveza tiene muchos gases, tiene muchos gases, que sí, que sí, y entonces nos hincha, ¿vale? Pues esto también podemos conectarlo con el aspecto desaliñado, pero el concepto también puede ir aparte, puedes ir muy arreglado y tener barriga cervecera. La barriga cervecera es esa barriga que sobresale, por fuera, ¿de acuerdo?, de los pantalones, la vemos saliendo. Barriga cervecera. No solo vamos a criticar el aspecto de los hombres, la barriga cervecera es algo que se relaciona más con los hombres, la barba de tres días también. Hay un concepto, un vocabulario especial y muy interesante, que es el de ir pintada como una puerta. Sabemos que algunas mujeres se pintan, se maquillan. Cuando hay un exceso de maquillaje, cuando hay muchos colores, cuando su cara brilla, cuando realmente nos quedamos es muy llamativo todo el maquillaje que lleva en la cara, esa mujer, decimos que se pinta como una puerta, se ha pintado como una puerta. Hablando de colores en la cara, hay un color, todos tenemos colores, morenos, negros, blancos, amarillos, bueno, hay muchos colores y muchos tonos en nuestra cara. Pero hay un color que es excesivamente blanco, a veces se debe a que estamos enfermos, o a que estamos mareados, no nos encontramos bien. Y esto es ser paliducho. Paliducho, una persona paliducha es una persona que es muy blanca, tiene la tez de la cara muy blanca, llamativamente blanca, eso es paliducho. Estar paliducho se puede asociar también con tu estado físico, quizás estás un poco enfermo. Si estás pálido es que estás blanco, a lo mejor te han dado un susto, o has visto un fantasma, qué sé yo. Pero esta es la expresión que vamos a usar para hablar de nuestro color de piel, paliducho. Veamos un par de coloquialismos. Son coloquialismos que usamos para hablar de nuestro aspecto. Cuando nos estamos poniendo la ropa, nos ponemos guapos o guapas, nos estamos arreglando. Sí, sí, de la misma forma que cuando llevo el coche al mecánico, el mecánico arregla mi coche, lo pone a punto, hace que funcione. Si estás tropeado, pues arreglarse, es pintarse, maquillarse, ponerse la ropa, ducharse, todas esas cosas que hacemos para estar guapos, nos arreglamos. Y otro coloquialismo con el mismo sentido, más coloquial todavía, es maquearse. Si te estás maqueando, te estás arreglando, te estás poniendo guapo o guapa. Bueno, en mi caso es muy fácil, es muy fácil, porque yo ya soy guapo, ¿no?, pero bueno, no necesito maquearme mucho, pero hay personas que tienen que maquearse mucho. Bueno, es una broma, ¿eh? Maquearse, arreglarse, ponerse guapo. Otro, otro vocabulario con el verbo llevar, y es llevar el pelo suelto. Esta mayormente va a ser una expresión que usamos para las mujeres, o que hacen las mujeres, porque tienen el pelo largo. También hay hombres que tienen el pelo largo y la pueden usar, no es una expresión única o exclusiva de las mujeres, también los hombres que lleven pelo largo la pueden usar, ¿vale? Bueno, llevar el pelo suelto es cuando no tienes ninguna cola, ningún moño, no llevas el pelo atado de ninguna forma, el pelo sale de la cabeza y no tiene ningún artilugio, ningún chisme que haga que el pelo esté controlado, más controlado, más agarrado, más sujetado. Llevar el pelo suelto, como yo. Un adjetivo os enseño ahora espectacular, vais a dejar a la gente sorprendida, boquiabierta, perpleja, si lo usáis, y sois extranjeros. También cuando lo dice un nativo queda bien. Y es esmirriado. ¿Qué es un esmirriado o alguien que es esmirriado? Es una persona enclenque, es una persona delgada, enjuta, que no tiene mucha fuerza, es un esmirriado. Un esmirriado no tiene fuerza, no tiene mucha energía, porque no hay mucho músculo ni mucha carne, es delgado, pero con esta connotación de tener poca fuerza. Tenemos el adjetivo delgado, enjuto, que quiere decir eso, tener poca... estar delgado, no estar gordo. Pero este que os enseño esmirriado, tiene esta connotación de delgadez y poca fuerza. Al igual, que mira, aprovecho y os lo digo, ya lo había dicho, de hecho, enclenque. Un enclenque es alguien delgado, pequeñito, que no tiene mucha fuerza. Así, se me olvidaba. También podemos relacionarlo, lo de esmirriado, con enfermedad. Cuando alguien está un poco enfermo, no tiene fuerza, está débil, es un esmirriado. Hablemos ahora de partes del cuerpo. Cuando hacemos una descripción, y por cierto, este vídeo va a ser muy útil para preparar el DELE, porque en algunas pruebas tenéis que hacer una descripción, o podéis hablar de alguien describiéndolo, vamos a ver ahora partes del cuerpo con algún adjetivo. Por ejemplo, los dientes, los dientes. Los dientes son blancos. Si hacemos una descripción, no es necesario decir que los dientes son blancos, pero podemos enfatizar la blanqueza de esos dientes diciendo que son dientes resplandecientes. Dientes que brillan, dientes que tienen ese brillo porque están muy limpios, porque están muy bien cuidados, o porque nos hemos hecho alguna operación estética en el dentista, ¿vale? Así que, atentos a este concepto de dientes resplandecientes, dientes brillantes. Y ojo, ojo a la que viene ahora, porque la que viene ahora está en el ojo, es un ojo vivaracho. Ojos vivarachos, ¿qué quiere decir que alguien tiene ojos vivarachos? Ahora os lo explico. A ver, tenemos dos conceptos. El primero, está claro, es ojo, el ojo, la parte del cuerpo. Y el otro es vivaracho, que podemos enseguida relacionar, conectar rápidamente a vida, a vivir. Un ojo vivaracho, un ojo con vida. Bueno, es alguien, una persona que a través de su mirada lo que hace es emanar vitalidad, lo que hace es emanar alegría, jovialidad, porque tiene ojos vivarachos. Sus ojos son muy expresivos y hay una alegría contenida dentro de ellos. También, una parte del cuerpo, ojos, con este, adjetivo, y hará que vuestra descripción suba el nivel. ¡Ojos vivarachos! Como hemos visto adjetivos, hemos visto coloquialismos, hemos visto sustantivos, partes del cuerpo, un montón de cosas, he dejado esta última expresión para ver qué. Pues, una expresión, ya lo he dicho, y es ser más feo que picio, es más feo que picio. Podemos usarlo también con un animal, ¿vale?, si es feo. Es más feo que picio. Lo que hace es enfatizar, subrayar, darle más fuerza a su fealdad. Lo que es más feo, o el que es, o la que es, más feo o fea que picio, es muy fea o muy feo. Ya lo sabéis, expresión, ser más feo que picio. Ey, mira, creo que le gustas a esa chica, uff, es más fea que picio. Eso sí, vamos a llevar cuidado y no utilizarla diciéndoselo a otras personas, porque puede ser ofensiva. Pero, bueno, aunque no es muy delicada, a veces podemos usarla para hablar de la fealdad de alguien. Ocurre, por ejemplo, que a veces los bebés son muy feos, los queremos mucho, son muy tiernos, pero hay bebés recién nacidos que son muy feos, son más feos que picio. ¿Habéis visto qué pedazo de lección podéis ver en Spanish from Spain? Un vocabulario que va a hacer que tengáis la descripción más rica, con abundancia de adjetivos, de sustantivos, de partes del cuerpo, y que, bueno, dejéis asombrado a cualquier persona que lea una descripción que hacéis, o que oiga cómo describís a alguien. Esta es la punta del iceberg, hay muchas más expresiones. Si os ha gustado este vídeo, pues hacerlo notar, especialmente con likes, comentarios, y podemos preparar más, porque podemos hacer una descripción que sea la joya de la corona, la envidia del mundo entero, si utilizamos expresiones y palabras específicas, y que no todo el mundo suele usar cuando hace una descripción. Bueno, amigos, amigas, estudiantes, que un placer enseñaros español y espero veros pronto. Ahora, si os parece bien, le dais al like, compartís, os suscribís y comentáis. Os quiero mucho, cuidaos, la vida puede ser maravillosa. Nos vemos la semana que viene. Adiós.